vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños brugos bienvenidos una vez más a magic block de acá vamos a cumplir hoy lo prometido ayer dije bueno vamos a jugar brawl y al final no jugamos la partida porque me fui por las ramas y me puse a hablar otras cosas y dejé a medias el vídeo porque bueno me puse a hablar otras cosas y se quedó ahí no así que vamos a jugar una partida de brawl la vamos a jugar con atrax a voz de los magistrados una carta bastante bastante potente como comandante del mazo ayer expliqué todas las circunstancias del mazo del formato etcétera etcétera y nos enfrentamos ni más ni menos que a narset maestra iluminada que es la de robar cartas supongo no a no es la criatura no es el planeswalker perdón pensé que sería el planeswalker vale tenemos dos tierras el mulligan es gratuito puedes hacer un mulligan sin perder carta la mano yo creo que es suficientemente buena con aceleración de maná y buenas cartas vamos a quedar el tema aquí del mazo es un mazo complicado porque tienes una gestión de colores complicada fijaos que la propia atraxa ya cuesta verde blanco azul negro entonces complicado no pero bueno vamos a intentar tomar las decisiones importantes lo más tarde posible aunque bueno con este delta contaminado como busca isla o pantano vamos a buscarnos una tierra triple que nos dé que nos cubra básicamente pues el blanco el azul y el negro y luego ya pues con el bosque podemos jugar a traxa tenemos también por cierto el sello arcano que da maná de cualquier color de la identidad de color de tu comandante así que esto da maná de cualquier color que necesitemos y podríamos jugar a traxa de tercer turno que yo creo que está bastante bien el mirar y es muy bueno vale el rival la turno creo que tenemos tierra si no tengo el tracker aquí para buscar la tierra tierra blanca azul negra espero que el mazo lleve lleve una para poder buscar la tierra triple vamos a ver espero que sí porque un listado tan grande tan amplio donde estás aquí la torre de rafine perfecto ahí tenemos nuestra tierra triple blanca azul negra bosquecito por tanto tendríamos todos los flores que necesitaríamos con el sello arcano también y ya en el siguiente turno pues o blanco o negro con la senda nos va a dar igual porque tendríamos acceso a todos los colores que podamos necesitar para jugar esa traxa de tercer turno el rival ha salido lo cual le da una ventaja bastante relevante y que hace esta narset a ver y os iba a comentar cuál es el problema para mí de braul que no conozco las cartas porque los mazos son de 100 cartas entonces qué ocurre que tienes que meter una morraya tienes que meter en tu mazo todo tipo de cartas para poder llegar hasta 100 porque tienes que llevar una de cada no que es esto vale eso está bien también no voy a usar la fechla en este turno o si da un poquito igual voy a esperar un turno más voy a elegir color blanco porque necesitamos doble blanco para la dios por ejemplo o doble blanco para el veredicto supremo y vamos a jugar el anillo duplicador que creo que es un artefacto que emana de cualquier color no agrega humana de cualquier color al comienzo de tu mantenimiento pones un contador de noche sobre el anillo duplicador luego si tiene 8 o más contadores de noche remuevelos todos y crea 8 copias de él vale la cuestión lo que os decía es que en braul se juegan muchas cartas que no se juegan habitualmente en ningún formato porque son malas lo que pasa que aquí como los mazos son de 100 cartas y tienen que ser todas distintas pues al final la gente se mete unas morrayas que claro esto no rompe planes walkers distorsión temporal podríamos jugarla vamos a buscar una tierra cita por aquí hay que matar esa chandra no nos gusta nada tierra que yo creo que ya a estas alturas da prácticamente igual cual busquemos eso sí quiero que entre enderezada blanco y negro parecen dos colores bastante importantes en este mazo aunque azul tampoco nos vendría mal nos va a dar un poco igual porque ya tenemos no hay azul y blanco en este listado azul y negro doble blanco voy a pedir azul y negro por tener doble azul vale para la distorsión temporal pagamos dos vidas vale y esta chandra no me gusta nada es que el problema que decía que es que no conoces muchas de las cartas al comienzo de tu fase principal pre combate elige uno o más un encantamiento creas una ficha de tesoro pierdes una vida robas una carta pierdes dos vidas creas una ficha de criatura 2 3 2 para las tres vidas vale ganar un turno extra ahora mismo no sería muy relevante despertar de mirar y podría molar bastante para los siguientes turnos la chandra va a seguir ahí nos va a hacer algo de daño o le va a dar un poquito ventajas al de ventaja de cartas al rival pero es que un despertar de mirar y en juego ya tienen distorsión temporal y otras cosas puede ser una auténtica burrada pero el despertar de mirar y tus tierras generan un maná adicional y tus criaturas tienen más uno más uno sea bastante molón el tema no vaya el rival ha hecho lo propio en distorsión temporal también por cierto peligro porque esta chandra se va a siete contadores esperemos que no lleve contra hechizos porque si nos contra está el efecto de atraxar vamos o sea si nos contra está el efecto de distorsión de la distorsión temporal no ganamos el turno extra vale dos manas extras de chandra una set 3 2 daña primero anti maleficio cuando ataque exila las cuatro cartas del toble tomazo vaya nos acaba de robar el despertar de mirar y pues yo no veo que vayamos a esta partida de ninguna manera bueno esto medio nos sirve ahora mismo podemos volverle la mano al despertar de mirar y pero claro el adiós también nos podría servir pero nos falta una tierra pero no matamos esa chandra es que la chandra hace al menos siete y nos ha ganado ya está se acabó game over y con esto podríamos subir como mucho la chandra a la mano vale vamos a dar un turno extra es que no tenemos otra opción vamos a ver si ganando un turno extra robamos tierra y podemos jugar el adiós y entonces a lo mejor me planteo otra cosa no el adiós no nos sirve es que hay que matar esa chandra eso es lo primordial hemos robado un dark ritual de modo que tenemos 5 y 2 7 de maná como máximo que pena no nos llega nos falta un maná para la grieta ciclónica podemos jugar el adiós y romper el despertar de mirar y pero no podemos matar esa chandra pues es que hace el menos siete y nos gana vale emblema siempre que haces un hechizo 5 puntos de año cualquier objetivo game over total no otra opción es subir la chandra a la mano si podemos subir la chandra a mano me parece súper mediocre bueno venga vamos a hacer el vamos a hacer el dar ritual prácticamente a lo mejor rival tiene un contra hechizo todavía y nos daría aún más contactos con el mercado negro vale a ver si lo contraré está nos vendría bien si tiene el conter que lo gaste ahí y hay que subir la chandra a la mano porque si no le subimos la chandra a mano perdemos automáticamente me podría haber esperado a que esto pusiese la ficha de tesoro por si acaso vale hemos subido la chandra a la mano perfecto entonces qué hacemos con los contactos en el mercado negro a ese al comienzo de la fase principal no es el primer turno que la juegas es a partir del segundo turno que la juegas vale y ahora con el adiós tenemos que matar criaturas y encantamientos claro que me doy cuenta si rompemos este encantamiento bueno lo perdemos que le vamos a hacer tampoco es el fin del mundo todavía podemos levantar cabeza en esta partida eso sí a él le ha dado una ventaja chandra brutal este formato es complicado vale es muchas veces injusto no podríamos decir vale que queremos tenemos 17 vidas una ficha de tesoro me parece bien robar una carta me parece bien poner un 3-2 no porque vamos a tirar el adiós ahora y vamos a matar todo espero espadas en guadañas podemos tirar adiós porque tenemos la ficha de tesoro afortunadamente pero el planeswalker sigue ahí en mesa y estamos otra vez igual que antes con el mismo problema de antes 4-3 daña primero antimaleficio cuando ataca hace cosas pues nada adiós vamos a exiliar cementerios encantamientos criaturas y artefactos no que nosotros tenemos y el rival no fuera pero una de las cosas que tiene brawl es que las partidas pues bueno son bastante largas no pero el planeswalker como digo sigue en mesa y no sé si vamos a tener alguna opción de quitarnos lo de en medio vale narset cuesta ahora dos más por cierto una cosa que no comenté ayer que los planes los comandantes cuestan su mana pero luego si mueren vuelven a la zona de comandante y los puedes volver a jugar pagando otros dos adicionales cada vez que haya muerto en la partida vale tiene mana infinito aquí el oponente ojito el anillo duplicador que está cerquita ya tiene cinco contadores vale y nos robamos tamillo que hace esta tamillo porque no me acuerdo no se jugó nada esta tamillo perfeccionado vale gira hasta un artefacto o que otro adjetivo no se enderezan exila una carta de permanente objetivo que no sea tierra con valor de mana x de tu cementerio y creas una ficha que es una copia de esa carta bueno vamos a tener que hacer eso es la única la única opción que tenemos esta tamillo pagamos el coste completo se está parando la prioridad siempre fijaos eso significa que el rival tiene algún tipo de instante en mano que por suerte no son contra hechizos lo que tiene y en el cementerio no tenemos nada porque lo hemos exiliado antes así de buenos somos no artefacto o cretro objetivo pues mira este artefacto no se va a enderezar algo es algo es que de verdad que rabia tenía permanentes en el cementerio si tenía el sello arcano por ejemplo tampoco y el encantamiento este tenía algún par de encantamientos hoy él dice de relámpagos este era el instantáneo que tenía en manos seguramente el oponente y esto hace daño a planes workers también no sólo a criaturas hace cuatro puntos de año vuelve a agregar dos manas rojos al pool podría jugar otra vez a narset podríamos matarla con el brito supremo por cierto el menos siete que hacía creas la libreta de tamillo una ficha de artefacto legendario incloro que dice te cuesta dos menos lanzar hechizos y lo giras y robas carta bastante bueno hola el ultimátum de sky el ultimátum rojo azul blanco que yo creo que no lo había visto jugar nunca bueno ha vuelto a siete contadores esta chandra así que para nosotros seguramente la partida haya alcanzado su final no porque hace el menos siete y ya a partir de ahí pues pues nos gana ya no podemos hacer mucho más así que nada bueno pues primera partida perdida no hemos podido hacer prácticamente nada de hecho no merece la pena seguir jugando porque el rival lo que tiene que hacer es simplemente simplemente activar la habilidad de chandra y gana gana porque cinco daños con cada hechizo que juegue o sea es absurdo no tiene 29 vidas mil cartas en mano venga emblema tú ganas es que seguramente este mismo turno ya nos quitaba las 14 vidas son tres hechizos tienen maná infinito tiene dos y dos cuatro y dos seis y dos ocho de maná así que madre mía vaya paliza nos han pegado mi primera partida de brawl en la historia de este canal y es derrota humillante y aplastante pero me lo he pasado bien me lo he pasado bien he disfrutado el problema es ese que es que hay tantas cartas disponibles todas las de magic arena que no te las sabes y no te las sabes no porque no las conoces es porque evidentemente todas las cartas yo en alguna ocasión las he leído alguna vez pero entre que no son muy relevantes que no se juegan en ningún mazo en ningún formato lo que sea pues ya te has olvidado de ellas para siempre totalmente por ejemplo en un mazo de 100 cartas y esa tamillo que hacía esa tamillo vietas a ver no se jugó la leíste el día que la publicaron o el día que hiciste que hice el análisis de la colección y ya no me acuerdo ya no me acuerdo de nada de ella no es por ejemplo esto urza reúna los titanes yo que sé que hacía eso me gusta que tengo removal removal y aceleración así que y salimos nos la vamos a quedar no tenemos mana blanco y tenemos muchas cartas blancas como podéis ver así que seguramente no pero vamos a empezar siempre siempre comenzar con una fetch land en este mazo yo creo os voy a dejar debajo del vídeo por cierto el listado completo de mazo para que lo podáis exportar a magic arena y busquéis una tierra triple vale que tierra triple pues la de los colores que necesitéis tenemos blanco azul verde negro verde negro blanco algo por el estilo o si esta podría estar bien así que tendríamos doble blanco si queremos tenemos un mana negro para el ritual venga está bien el trioma de indata es yo creo el color que necesitamos también el tema de las tierras los colores y todo eso es una cosa que aprendes con el tiempo a base de jugar el mazo nos falta el color azul entonces si jugamos esto ya tenemos verde negro blanco y azul tendríamos los cuatro colores del mazo y mientras juega el rival su turno voy a leerme el urza reúna los titanes tiene adelanto es decir puedes entrar en el episodio que tú quieras de la saga primera adivinas cuatro puedes mostrar una carta de tu mazo si se muestra una carta del top de tu mazo planes walker la pones en tu mano tenemos muchos planes walkers podría funcionar el rival por cierto que lleva radagast el pardo madre mía que será eso y un portavoz elemental de janawar que es buena carta porque esa aceleración de mana se lo vamos a matar voy a aprovechar el mandar al diablo me guardo las espadas en guadenas para más adelante y esto vale planes walker puedes poner el campo de batalla una carta de planes walker de costes y son menos de tu mano no tenemos ningún planes walker en mano y eso me echa un poquito para atrás vamos a pedir aquí mana blanco por cierto tenemos el hacer pedazos que no está nada mal exilio artefacto o encantamiento le podríamos romper el refugio del sauce lo vera en lugar de hacer el ritual sin planes walkers en mano todavía ni nada pero mira se lo voy a hacer vamos a romper esto para que no tenga tantísimo mana vale no me parece mala y nos dejamos un mana blanco disponible para esas espadas en guadenas que hace radagast el pardo no tengo ni idea tiene habilidad de entrar en juego mira las x cartas del top de tu mazo donde x es el valor de mana de esa criatura siempre que radagast entre o tal puedes mostrar una carta supongo que va a buscar o sea que tiene memoria la carta quiero decir que si el coste de radagast es 4 busca entre 4 efectivamente uy boring clicks madre mía bueno vamos a ver bueno llega nuestro momento vale porque tenemos para atraxa tenemos blanco azul cualquiera de los tres colores así que qué queremos aquí azul o blanco nos da absolutamente igual bueno el doble azul que no tenemos azul blanco no 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 cuidado con doble azul no nos llegaría tenemos que poner blanco no y con doble blanco tampoco nos llegaría para esto vaya mala suerte vaya mala suerte qué pena porque el rival es una de estas personas que no tiene paciencia ni puede esperar dos segundos a que el rival decida la jugada y ya se ha rendido no una lástima el caso es que fijaos tendríamos doble blanco o doble azul y no íbamos a haber podido jugar a atraxa salvo que yo que sé haciendo el ritual el dar ritual tampoco tampoco nos servía el dar ritual tendríamos que haber hecho quizás dar ritual distorsión temporal a ver que salía para profundizar o si acaso ya quizás también el urza reúna a los titanes no adivinar 4 y con un poquito de suerte pescas un planeswalker creo que esta partida habría sido esa la jugada este turno jugamos esto como azul para tener doble azul doble blanco ya lo tenemos por cierto con la el trima de indata hacer dar ritual un poco forzadito pero es lo que tocaba yo creo que era la mejor opción y urza reúna a los titanes y con adivinar 4 ponerte en el top del siguiente turno un planeswalker para 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 en el top para robarlo para robarlo la primera vez vale y luego una tierra al siguiente turno para poder jugar la quinta tierra al siguiente turno yo creo que ha sido una buena partida para nosotros lástima que nos ha tocado una de esas personas que bueno es que no no tiene amigos y que vive en la infelicidad en la infelicidad y no puede esperar tres segundos además estamos jugando brawl o sea que es un formato casual que quizás hubiese sido ranked habría sido incluso más positivo porque el rival no se habría rendido así porque si no en ranked te aguantas y ya está porque no quieres perder puntos del ranking de hecho yo creo que deberían sacar un ranking de brawl viendo que el formato tiene tanta popularidad que no fuese ni limitado ni construidos a un ranking aparte nuevo especial para para brawl o un formato un foco que os parece un ranking que se llamase casual con los formatos casuales que tiene magic arena tendría interés también sería curioso podrían plantearlo vale sale el oponente tenemos mana verde azul negro blanco tenemos místico élfico y planeswalkers y removal vale tenemos todo lo tenemos todo creo que la mano es perfecta 9 veces muligan y el rival juega etali de comandante y una tierra roja verde vamos a ver si conseguimos ganar bien una primera partida voy a jugar esta tierra verde negra complicado el tema de las tierras en el mazo lo digo porque aquí podemos elegir entre blanco o verde y aquí tenemos el azul y el negro así que el negro tampoco es tan necesario y él también juega acelerador de primer turno que podríamos matar pero no sé si merece la pena tirarle un mandar al diablo a una gansa dorada hombre sí para que no entre tal y en juego o al menos para que lo tenga más difícil vale vamos a comenzar con peregrino de abacín y yo creo que una tierra es que no sé si matarle la gansa dorada vamos a matársela para que no tenga la aceleración de maná ni la posibilidad de poner fichas de comida lo que sea cuanto antes se entre en juego etali pues peor para nosotros no tenemos algún contra hechizo tenemos un lapsus por ejemplo como hemos visto antes en la parte anterior beto de dovin no valdría para etali vale ha tirado o ha ciclado unos materiales resguardados en busca de tierra entiendo y ahora nosotros podemos hacer ya por ejemplo este teferi este turno ah no no tenemos doble azul para el teferi todavía lo tendremos al siguiente turno entonces vamos a pagar dos vidas ahora y vamos a jugar a esta señorita de por aquí pagando el coste completo pagando 5 no tenemos todavía nada en el cementerio lógicamente así que bueno no podemos hacer mucho más que girarle algún artefacto de estos el de ganar vidas podríamos haber girado un mapa y ya veremos como es que este tamillo no me parece muy buena verdad bueno si hacemos el menos 7 es muy bueno lógicamente ha jugado piedra mental y sabia de somberworld que no sé qué es agrega tres manás de un color cualquiera solo para lanzar hechizos de criatura que dices es buenísima es buenísima no vamos a buscar otra tierra que de azul azul blanca azul verde no lleva ninguna tierra azul blanca azul verde sí afortunadamente que entre enderezada pagamos dos viditas que es lo bueno de este formato que tienes 25 vidas y vamos a hacerlo de girar artefacto o criatura vamos a girar esta sabia de somberworld que además no la podemos matar yo creo que es un buen turno para jugar el celestus y para meter a traxa en mesa que nos llegaba el mana justo para todo y además proliferamos claro cierto no me acordé del proliferar que nos habría dado ya el menos 7 este mismo turno de tamillo bueno así no perdemos a tamillo también es que habría que girar esto así que hay que cargarse esta criatura no podemos permitirla otra victoria llevamos dos victorias seguidas por un rival que se rinde no sé muy bien el por qué se ha rendido el anterior por tonto y este por ansias no porque ya se ha visto como derrotado pero él tiene 4-5 de mana a poco que tenga algún acelerador de mana lo que sea el teferi por cierto que hacía otro teferi que no te acuerdas de él porque no se ha jugado nada prácticamente siempre que robes carta le pones un contador de lealtad bueno si vamos a ir a lealtad muchísima con los planeswalkers y con la traxa el 0 es robarse una carta el menos 2 creas una ficha 2-2 que crece ah este era el que ponía un token que crecía con cada vez que robabas y luego el menos 12 obviamente pues suelen decir el menos 12 suele decir ganas la partida o el menos 7 aquí pues también un poco ganas la partida ¿jugamos una última partida? si si por supuesto el vídeo va cortito de tiempo 19 minutos no da tiempo en una tercera partida cuarta partida la primera la hemos perdido aplastantemente ¿vale? totalmente de acuerdo la segunda yo creo que íbamos por buen camino aunque es un enigma si la hubiésemos ganado o no y la tercera partida yo creo que si el rival se ha rendido es porque se ha visto ya muy sobrepasado no tenía respuesta al planeswalker no tenía respuesta a traxa me imagino y no podía jugar su etali que es la clave de su mazo así que ha decidido rendirse yo creo que la partida anterior si la habríamos ganado y vamos a ver si jugamos una partida real ¡uh! ¿habéis visto el comandante? Harbin soldado humano vuela agresivo ¡buff! necesitamos anticriaturas ¿anticriaturas? anticriaturas me gusta la mano está bien nos la vamos a quedar nos la vamos a volver a quedar ¿tenemos mana coloros? sí tenemos el que necesitamos vale venga va fetchland no cuidado esta no es la fetchland la fetchland esta tampoco es fetchland es la que acabamos de robar no le vamos a dar pistas al rival bueno que pistas si ya sabe que tenemos a traxa vamos a buscar una tierra que dé blanco azul y negro ¿no? pues como ya hicimos antes cuidadito con la recaudadora esta que he estado a punto de no petar la fetchland en respuesta y teníamos que hacerlo como hemos dicho vamos a buscar la torre de rafine blanco azul negro fijaos lo que hace este bicho durante tu turno tus oponentes les ha puesto uno más lanzar hechizos y activar habilidades ¿vale? y además tiene ultratumba vale segundo turno para nosotros ¿tenemos tierra enderezada? sí tenemos tierra enderezada con la cual vamos a jugar azul y vamos a meter aceleración de mana ya tiraremos el veredicto supremo pues cuando nos interese ah pero aquí se elige color pull blanco negro pull otra vez necesitamos doble blanco así que vamos a pedir color blanco de modo que el siguiente turno en principio ya podríamos tirar el bueno doble blanco también tenemos doble blanco aquí de cultivos descuidados con el blanco de aquí y azul por otro lado ¿qué ha mostrado? estratega yo tiene a por 4-3-4 los soldados ganan más vale bien no tenemos prisa de momento en matar una sola criatura o es que no sé qué hacen las cartas son muchas y no las conozco venga va esta tierra cita por aquí no podemos jugar a Traxa ah sí sí podemos sí podemos decir no me cuadra pues la vamos a jugar la voy a jugar ¿por qué? porque posiblemente el rival tenga alguna anticriatura o alguna cosa que la pueda matar así que el rival vaya gastando o un counter te pregunta siempre ¿quieres ponerla en la zona de comandante? y tú obviamente normalmente vas a decir que sí tendrás que pagar dos manas adicionales para poder jugarla pone 3 pero porque está el coste adicional del recaudador de 10 mos vale ahora ya sí ya tiene 3 criaturas en mesa entonces nosotros ahora ya sí yo creo que es un buen momento para tirar nuestro nuestro primer removal vasivo el predicto supremo aunque también tienes 17 vidas y puedes jugar un poquito en torno a ello ¿verdad? podríamos jugar un poquito en torno a ello y esperar un turno más teferi no creo que sea una buena idea tenemos espadas en guadañas le damos un turno más no ¿sabéis qué pasa? que tiene contrahechizos ya nos ha tirado uno y posiblemente nos tira alguno más en el futuro por cierto ultratumba deja un token 1-1 volador del cual no me acordaba esperemos que no genere un problema tenemos 17 vidas tenemos muchas espero no haberme precipitado al haber tirado ya ese removal masivo esta es buena el oficial de tiro celeste hay que matarlo con espadas en guadañas y oficial de alistamiento quizás tendría que haberlo matado antes de que entrase en juego la tercera criatura para que no pudiese robar con el oficial de tiro celeste bueno venga llegó el momento mana blanco o mana azul tenemos doble azul tenemos doble blanco tenemos un poco de todo ¿vale? o sea no hay problema podemos jugar otra vez a Traxa o podemos jugar ya el Teferi y empezar a molestar bastante la temporada duplicadora también es bastante tentadora el bastón de perfeccionamiento no lo veo claro del todo me vamos a meter a Traxa en mesa porque si el rival no tiene respuesta a esta Traxa 4-4 vuela vigilancia toque mortal vínculo vital pues es un problema para él pero si tiene un removal que es el alcaide de la feria mientras está en juego me exilia a Traxa se la vamos a dejar porque vamos a intentar matar al alcaide de la feria y recuperar nuestra criatura en algún momento esperemos no demasiado lejano ¿vale? tierra de turno calla destruya criaturas exile el permanente objetivo que no sea tierra así que sí ahí tendría que haber jugado el bastón quizás y haber pagado dos vidas para extraer mana ese habría sido más eficiente venga va nos cargamos el alcaide de la feria recuperamos a Traxa y el rival se rinde ¿por qué se rinde? se rinde porque ahora sí en este momento yo recupero mi Atraxa ¿te has divertido? ¿os habéis divertido? sí nos hemos divertido vale nos hemos divertido creo ya recuperábamos a Traxa con lo cual hacíamos proliferar al final del turno así que le poníamos un contador a esta calla ya subía a tres contadores con lo cual se hace un poquito más difícil para el rival matarla pero es evidente que como él no tenía respuesta para esa Atraxa nosotros recuperábamos a Traxa ¿dónde está mi Atraxa? ¿por qué no la podemos ver? está en el limbo no existe mi Atraxa en este momento bueno el caso es que recuperábamos a Traxa y ese vínculo vital vigilancia podía atacar y bloquear ganar vidas cada ataque en cada bloqueo también el rival no iba a poder atacar y ya Calla se quedaba de mesa y luego ya en el siguiente turno metíamos el Teferi y seguramente también el bastón ¿no? el bastón más Teferi podríamos haber hecho un montón de cosas no me gusta este mazo en particular vale os voy a ser sinceros a mí este mazo de Atraxa pues no me gusta especialmente porque me parece un me parece un comandante un poco soso simplemente es una criatura de muy buena calidad sí es cierto pero no sé como que me gustaría algo más morón algo mira pues me mola un mazo agresivo de soldados como el que estaba jugando el rival o un mazo de rampeo como el de Tali de antes contra el que hemos jugado me gusta más ir a criaturas que hacen cosas muy especiales o que son muy distintas en cambio Atraxa es venga a veces juego me Atraxa 4 y color mi mazo es 4 y color y simplemente es buena 4-4 vuela vigilancia toque mortal o sea es como joder es que no te lo mereces es que eres buena porque te han puesto 54 habilidades buenas ya está pero me gusta esta es buena y diréis también le han puesto muchas habilidades buenas sí pero es un soldadito es una criatura de coste 2 3-2 vuela sí está por encima de la media y tal pero no es como la de antes o el Etali Etali es buenísimo sí pero cuesta 7 entonces entonces bueno creo que me he divertido mucho con el vídeo de hoy y va a haber más mazos de Brawl y más cositas para los próximos días así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el próximo